El cumpleaños número 383 de Girón se celebró por todo lo alto con actividades artísticas. Hubo ganadores en torneos de ajedrez y de aeróbicos. Además, las fusiones musicales y géneros tradicionales triunfaron en el concurso de la canción inédita. Del mismo modo, el alcalde del municipio condecoró a tres ilustres representantes. El padre rector de la Basílica Menor Gerardo Gómez, la escritora Raquel Dulcey de Beltrán y el deportista de karate Dom Manuel Martínez. Entonces, como un recuerdo, por ejemplo, de Juan Cristóbal Martínez, usted lee Confesiones Literarias, es un periplo por Girón de la época de los años 60, 70, y es donde él muestra cómo empezó a escribir, cómo los recuerdos de este Girón, estas calles, esta ceiba que ya se acabó y toda la idiosincrasia del pueblo lo llevó a escribir.